Muy buenos días, buenas tardes, a cualquier hora que nos esté viendo. Mi nombre es Raúl Ramírez Reyes y les voy a mostrar o enseñar mi proyecto de medio curso de la materia de programación básica. Este es el código del programa del proyecto de medio curso. En este caso, el tema principal está enfocado en la diabetes. El tema del programa para darle un nombre es diabetes, todo lo que necesitas saber. Y consiste principalmente en herramientas que un paciente diabético le puede hacer de ello. En este programa, dentro de sí, hay cuatro subprogramas. Vamos a ver un poquito primeramente del programa principal, que es todo esto. Todo, todo esto. Todo, todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Y termina hasta la línea de código 342. En sí, pues, este código tiene 342 líneas de código. ¿Qué librerías utilizamos en este caso? Utilizamos la stdio, la conio.h, mat.h, windows.h y stdlib.h. En el programa, principalmente, utilizamos, o bueno, solo utilizamos, más bien dicho, dos tipos de variables. La variable int, de integer y float. Esto, pues, de todos los diferentes programas. Igual aquí, se utilizan funciones de switch. Este, obviamente, con sus respectivos cases. En este caso, una función do while. Do while. Hasta acá. Este, condicionales, como if. Y también varios while. Todo esto, pues, dentro de mi función me, de mi programa, más bien dicho. Este, como bien dije, cada, este es el programa principal que consta de diferentes subprogramas. Uno de ellos, aquí los tengo, seguiditos, es el programa de nivel de glucosa en sangre. Se los muestro separados, este, para que se aprecien mejor lo que hace individualmente el programa. Este, pues, es un programa de nivel de glucosa en sangre. ¿Qué hace? Tú metes, este, el nivel de glucosa en sangre. Y te va a decir, este, pues, tu condición. Este otro, que es el programa de índice de masa corporal. Simplemente, tú ingresas tu peso. Este, también ingresas tu altura. Y ya te dice tu índice de masa corporal y todo lo que tengas. Igualmente, este es el programa de requerimiento calórico. Aquí, pues, analiza, dependiendo de tu sexo, peso y tu edad, este, cuántas calorías diarias son recomendadas. Obviamente, pues, de manera general. Y finalmente, pues, tenemos este tipo de presión a medir. Este, dependiendo, pues, de tu presión arterial, puedes definir, pues, qué condición tienes. Ahora, pues, vamos a ejecutar el programa. Aquí ya lo tengo en segundo plano. Este es el programa. Como ven, el título es diabetes. Todo lo que necesitas saber. Aquí doy una breve introducción de lo que es el programa. Este programa tiene como propósito ayudarte a ti, un paciente con diabetes, al darte herramientas útiles para tratar con dicha enfermedad. Y, por ende, tener una mejor calidad de vida. Para ayudarte de la mejor manera, te hemos brindado diversas herramientas. Para usarlas, selecciónela describiendo la opción deseada dentro de la lista. En este caso, pues, debemos de digitalizar el número de elección al final. Que es este de aquí. Aquí, pues, se introduce la elección. Igualmente, pues, aquí tenemos un listado de seis opciones. Este, el número uno es el nivel de glucosa en sangre, el programa. Número dos, calcula tu EMC. Número tres, este, dice, forma tu dieta descubriendo tu requerimiento calórico diario. Cuatro, descubre tu situación de presión sanguínea. Y cinco, recomendaciones generales. Y, pues, seis, es salir del programa enteramente. Vamos a calarlo. Elección, pues, uno. Quiero empezar con nivel de glucosa en sangre. Me lanza este subprograma que de glucosa en sangre. Me dice, determina a partir de sus niveles de glucosa su estado. Si es prediabético, glucémico, etc. Aquí, pues, supongamos que yo tengo un nivel de glucosa en sangre. Aquí, con las unidades, que son gramos sobre decilitros. Eso es lo que me pide el programa. Digamos que tengo un nivel de 102. Entonces, el programa, ¿qué me dice? Que estoy en un estadio de prediabetes. Y aquí, también, el programa me dice que si quiero repetir este mismo programa. O, simplemente, regresar al menú principal. Vamos a intentar con un valor de 0. Quiero hacerlo otra vez. Y, digamos, de que se la medí a mi mamá. Y me dio un valor de 85. Ahora, ¿qué me dice? Tiene un nivel de glucosa normal. ¿Sí? Bueno, yo ya terminé de medir mi glucosa en sangre. Simplemente, me regreso al menú principal. Y aquí estoy. Ahora, digamos que yo quiero calcular mi índice de masa corporal. Elección 2. Aquí me da el título de su programa. Y una breve introducción. Su índice de masa corporal. Con su altura, peso. Y, además, saber su estado. Primeramente, ingrese su peso en kilogramos. Supongamos que yo peso 85 kilogramos. Ingrese su altura. Y mido 1.78. ¿Sí? Aquí me establece cuál es mi IMC. Mi IMC es de 26.83. Y me dice que tengo sobrepeso. Con estos datos, obviamente. ¿Desea ingresar otro valor? Sí, quiero calcular otro valor. Ahora, supongamos que tengo peso 80. ¿Sí? 80. Y mido 1.80. Ahora, me dice que me lanza el programa. Que mi índice de masa corporal es de 24.69. Y estoy saludable con respecto a mi peso. Ah, bueno. Ya terminé con eso. Ya me quiero regresar. Al someno, me regreso. Ahora, 3. Forma tu dieta descubriendo tu requerimiento calórico total. Opción 3. Esto es específico para diabetes tipo 2. Que es el tipo de diabetes más común. Entre todos los pacientes con diabetes, pues, 90-95% pues sufren de este tipo de diabetes. Este, vamos a calcular pues mi requerimiento calórico. Este es edad, pues, 18. Voy a describir este sexo, pues, soy masculino. Este, mi peso voy a poner este 90. 90. Este, y ahora me establece que las calorías necesarias que yo necesito diariamente es, este, en base a tablas generales. Pues, son de 58, 58,000, no, 5850 kilocalorías. Obviamente, esto dice, recuerda que el resultado es en base a las poblaciones generales. Acuérdate a tu nutriólogo, tu nutriólogo de confianza para más información sobre tu dieta. Este, esto es para darte una idea. Y también, este, pues, considerando que tienes un peso ideal, ¿sí? Para tu cuerpo. Ahora, quiero ingresar otro valor. Supongamos que es el amigo de un familiar. Este, tiene 45 años. Y es femenino. Ahora, pesa 60 kilogramos. Ahora, este, debido a las tablas que hay de requerimiento calórico, este, después de una cierta edad, es muy relevante, pues, el tipo de actividad física. Este, supongamos que alguien promedio. Una actividad física promedio. Bueno, este, las calorías necesarias diariamente, para, con estos datos, son de 2,400 kilocalorías. Ya, ya no quiero hacer nada más. Me regreso a mi mente. Este, ahora bien, supongamos que yo quiero medir mi presión sanguínea. ¿Por qué mi presión sanguínea? Porque, usualmente, enfermedades como la hipoterapia, hipertensión, están muy relacionadas a la diabetes. Ahora, tipo de presión a medir, digamos que es sistólica. Aquí me pide la presión en miligramos de mercurio. Supongamos que es de 90. Entonces, me dice niveles normales. ¿Sí? Ahí, bueno. Me salí del programa y, este, me meto otra vez. Distólica. Uno, este, ¿qué presión? 70. ¿Quiero otro valor? Pues sí, para que se vea que otro valor dentro del mismo programa. Cero. Este, es sistólica, no sé, 110. Tengo un nivel normal. ¿Ya me quiero regresar? Sí. Y, finalmente, este, como un Excel, pues son simples recomendaciones generales para personas diabéticas. Aquí, pues es un listado de, este, recomendaciones generales. Aquí utilizamos la función de System Pause. ¿Sí? Para que no, no se ejecute la línea y se ponga directamente otra vez al menú principal. Ahora, simplemente presiono una tecla para continuar, la que sea, y ya, me regreso al programa. Y, supongamos, ya tengo todo lo que necesito saber. Bueno, pues ya me voy a salir del programa. Aquí, pues, un pequeño saludo. Este, gracias por utilizar el programa. Recuerda siempre comer saludablemente y hacer ejercicio. Te mando un saludo el autor de este programa. En este caso, pues soy yo. Presiona, y, pues, presiona una tecla para continuar. Y, así se acaba el programa. Esto de presionar una tecla para continuar, como estoy en el compilador normal, este, pues no es muy necesario. Sin embargo, ya en un archivo .exe, pues sí es necesario. Simplemente es una despedida cordial. Este, en, en general, pues, de eso trata mi programa. Aquí está todo el código. Igualmente va a estar habilitado en una carpeta de Drive para que se pueda analizar. Este, más cómodamente. Y, eso es todo. Y, muchas gracias por su atención.